Música Ya, bájese nomás, bájese Bájese el caballo Bájese, bájese Allá, allá, allá está la hoja Vamos, define Bondeación 4, vamos Bájese, bájese Bájese, bájese Unita, bájese Bájese, 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 bájese 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 Tienen que llegar Tienen que llegar, no se vayan a pasar Si se pasa, se devuelve Tienen que llegar, no se vayan, no se vayan Tienen que llegar 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 ¡Fabian! ¡Vamos, suban! ¡Vamos, suban! ¡No, Flavio, Flavio! ¡Nosotros dos! ¡Ustedes dos salen! Flavio ¡Frená Marcos! ¡Cállate que se fue tirar! ¿Quieren que los podés tirar? ¡St imagense! ¡St imagense! ¡St imagínense ¡St imagínense! ¡Frená Marcos! ¡est valen! ¡ articles, seleccionar ¡Sespietar! ¡Sale wilt démocrate! ¡Suscríbete! ¡Physz de azul! ¡Vamos, tiburones! ¡Arrema con la tapa! ¡Vamos, tiburones! ¡Corran ustedes para allá! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Seba! ¡Cucho de madre! ¡Vamos, tiburones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sigan, sigan! ¡Vamos, vamos! ¡Lavozorro! ¡Vamos, tiburones! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Primero, cabra! No, 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 no. No, es que hay que tirárselo acá, por eso, ahí se va a la derecha. Sí, yo, yo... ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A lo que se puede! ¡Vuelve! ¡A lo que se puede! ¡Víctor! 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 ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Ven para allá y se pueden pillar! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Llamo Zorro! ¡Vamos por la! ¡Llamo! ¡Llamo Zorro! ¡Súbase! ¡Vamos, cabrón! ¡Llamo Zorro! ¡Llamo Zorro! ¡Llamo Zorro con la tapa! ¡No con el palo Zorro! ¡Súbase! ¡Vamos, cabrón! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba Tiene que ir arriba Eso, por ahí mejor Vamos pollo Vamos pollo Súbase, arriba tienen que ir Vamos Súbase ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos arriba, zorros! ¡Vamos! 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 ¡Oye, patalén! ¡Oye, patalén, hombre! Eso, eso, vamos bien, vamos bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Alto como, no! ¡Vamos, a ver quién lo besa! ¡Vamos! ¡Ya estamos, bolitos! ¡Pásamos, bolitos! ¡Pásamos, bolitos! ¡Ya! ¡Azmán acá, y se bajan con bote y todo! ¡Con bote y todo afuera! ¡Y listo! ¡Más! ¡Ya, sí! ¡Vamos corriendo, corriendo! ¡Vamos, halcone! ¡Vamos, halcone! ¡Vamos, halcone! ¡Están encallados, están encallados! ¡Que no se pueda, por favor! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Los fuimos! ¡Está olvidado completo! ¡Vamos, halcone! ¡Vamos, halcone! ¡Vamos, halcone! ¡Hasta el final! ¡Córense más allá! ¡Córense más allá! ¡Córense más allá! ¡De tal el palo se baja con todo! ¡Arriba! ¡Súbase, súbase, tírese! ¡Pase, pase el palo! ¡Pase el palo! ¡Ay, se echó hasta el palo! ¡Vamos, abajo y arriba! ¡Súban el bote! ¡Vamos, corriendo, corriendo! ¡Baja, telillo! ¡Ya le saqué! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte, buen, fuerte! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hasta no! ¡Ahora!